Música Ahora he llegado al municipio de Río Negro Nos dirigimos a encontrarnos con unos jóvenes practicantes del tecondo Que pertenecen al club de este municipio Acompáñenme Música Música ¿Qué más hombre? ¿Cómo estás? Bien, gracias Alfonso, mucho gusto Mucho gusto a mí Vengo por aquí porque quiero aprender acerca de este deporte, de esta arte marcial como es el tecondo ¿El tecondo? ¿Ya has estado en otras disciplinas marciales o no? Sí, estuve en judo En judo, qué interesante Y hoy quiero aprender sobre el tecondo Bueno, pues de entrada te manifiesto que el tecondo tiene bastantes diferencias con respecto al judo El judo es una disciplina pues como ya lo pudiste apreciar de donde se trabaja mucho lo que son las llaves, los agarres, los lanzamientos y todo esto En tecondo se trabaja mucho lo que es el contacto con patada, con golpe Música Música Rápido por favor Eso es Muchachos, siéntense por favor un segundito Buena posición Muchachos, tengo el gusto de presentarles a David David es un deportista ya bastante experimentado, es campeón internacional de ajedrez Y está incursionando en las artes marciales, ya ha participado en algunas Y en esta vez va a compartir con nosotros en el Club Los Leones de Río Negro Demos la bienvenida a David Bienvenido a estar en tu casa Muy bien, arriba Chumé, continuamos por favor Profe, quería preguntarle acerca de la historia del taekwondo, donde nace y quien es su creador El taekwondo es un arte marcial que es oriundo pues del oriente, tiene también de alguna manera su descendencia de lo que es el karate do Diríamos que es un karate más moderno, adaptado pues a las necesidades de una comunidad como son los coreanos Básicamente nosotros sabemos que el taekwondo es originario de Corea, Corea del Sur básicamente Allá está pues asentada todo lo que es la parte central del taekwondo donde se imparten las directrices a nivel mundial Se llama el coquibón, de allá vienen pues las diferentes técnicas, pasan por todos estos países hasta llegar a nuestro municipio Acá en el municipio de Río Negro pues llegan estos conocimientos El primer movimiento es el puño, entonces consideramos un puño ejecutado con buena técnica, es el que sale desde la cintura Y en el trayecto va girando para luego golpear con los dos nudillos mayores, los que corresponden a estos dos dedos Vamos a hacer seccióncita y vamos, uno, eso, la mirada al espejo, vamos a enfocar que sea al plexo Quería preguntarle acerca de la filosofía del taekwondo, ya que veo que todas las artes marciales manejan su propia filosofía El taekwondo es una disciplina que dentro de su filosofía pues reza el camino del puño y la patada Tae, golpear, compatear y do, esa pequeña fracción que tienen la mayoría de las artes marciales es la parte filosófica Entonces literalmente es el camino del puño y la patada Donde pues dentro del elogán que se maneja es aprender a pelear para no pelear Bien, vamos con un segundo movimiento, lo llamamos defensa abajo, bloqueo hacia abajo Empieza acá, baja y termina al frente de la pierna Y la otra mano viene acá en posición de descanso Vamos a hacerlo primero por este leito Finalmente lo que se pretende es bloquear una patada o un golpe que viene hacia el tronco Entonces lo que hacemos es desplazarlo Ya vamos con el tercer movimiento, lo vamos a llamar bloqueo hacia afuera De pronto no vamos a detener mucho en los detalles técnicos pero sin el movimiento pues como global Es un movimiento que es como desenfundando una espada y termina acá Viene acá, eso es Viene un golpe a la cara, lo vamos a bloquear ahí ¿Me podría ilustrar por favor un poco acerca de cómo es el taekwondo a la hora de la competencia? Un golpe pleno al tronco marca un punto si es con la pierna O con el puño, si es una patada al casco Debe ser al casco, se premia con tres puntos Dado el grado de dificultad, es más fácil pegar acá que pegar arriba Si el punto es al medio pero va antecedido de un giro Por su grado de dificultad se premia con dos puntos Entonces se van sumando, hay unos jueces ubicados en diferentes puntos estratégicos del tatami Y hay un juez central que es el que se encarga de coordinar la pelea o el combate Y la suma de estos puntos son los que van dando un ganador Este lo vamos a llamar bloqueo hacia adentro Bloqueo medio hacia adentro Es esto, abre el brazo Viene acá Abro y bloqueo Listo, vamos ahora con el quinto movimiento Y ya estaríamos prácticamente cumpliendo la expectativa de hoy La llamamos defensa hacia arriba Entonces empieza más o menos igual acá como desenfundando una espada Pero la llevamos hacia arriba Viene un golpe a la cara o a la cabeza Y lo desviamos, arriba Protegiendo la cabeza Bueno profe, muchísimas gracias por la atención prestada Y espero nos volvamos a ver acá para aprender más sobre el tecondo Bueno, espero que las expectativas que traías con respecto al tecondo Pues las hayas colmado Y que las técnicas que aprendiste Pues es un primer paso Pero de verdad que lo hiciste bastante bien Muchachos, terminamos la clase Acá, saldamos la clase Trabajamos Chariop, pies juntos Kionye, saludamos acá Luego, ahora nos despedimos nosotros Quédate acá Hacemos el saludito Chariop, pies juntos Kionye